Hola a todos amigos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Henry y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es todo este proceso para comenzar en la industria de los camiones, o más bien en la industria del transporte de mercancía por carretera. El primer video que yo hice en este canal es precisamente sobre este tema, pero como ya ha pasado algún tiempo desde esa época he decidido hacer otro video sobre esto mismo y darles un enfoque quizás un poco diferente, principalmente atendiendo las dudas y preguntas que me han dejado en los comentarios. Antes de comenzar con el tema me gustaría invitarte a que le des like a este video, te suscribas al canal y enciendas la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. Acá hablamos de la compañía de camiones y todo lo referente a su funcionamiento en general, así que si es un tema que te interesa, considera hacerlo. Bueno, ya entrando en materia, primeramente quiero aclarar que en este video no voy a estar tratando los permisos de overweight o sobrepeso. Acá nos vamos a enfocar en vehículos con un peso desde 0 libras hasta 80 mil. Para que se entienda un poco mejor en esta categoría entra cargo van, box truck, hot shot y semi truck, que son los más comunes y de los que siempre estoy hablando en el canal. Lo segundo que quiero mencionar es que me voy a enfocar en los transportistas interestatales. Un transportista interestatal es aquel que opera o hace que se opere un vehículo en más de un estado o jurisdicción. Algo que ustedes deben tener súper claro en esta industria y principalmente cuando estás comenzando es referente al peso bruto combinado del vehículo que vas a utilizar o estás utilizando. Y esto es importante saberlo porque en la gran mayoría de los casos los permisos que la compañía y el vehículo requieren dependen precisamente del peso del vehículo. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que una compañía que utiliza un cargo van con un peso bruto combinado menor de 10 mil libras va a requerir menos permisos que una compañía que utiliza un semi truck, por ejemplo. El peso bruto combinado de un vehículo es la suma de su propio peso más el peso del remolque, si es que utiliza alguno, más el peso máximo de carga que ese vehículo puede llevar. No el que ustedes quieran llevar, sino el peso máximo del vehículo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, vamos a asumir que usted tiene un semi truck. Para los que no saben este dato, casi todos los semi truck, para no decir todos, vienen de fábrica con un peso bruto combinado de 80 mil libras. Si usted por algún motivo de este mundo solamente quiere transportar 20 libras de azúcar en ese super camión, ese es única y exclusivamente su problema. Los permisos que el FMCSI le va a exigir a su empresa y su vehículo son los de un vehículo de 80 mil libras, no los de un vehículo con un peso menor porque usted decidió hacer cargas con un peso menor para evitar o esquivar algún tipo de permiso. No funciona así. Si tienen dudas sobre el peso del vehículo y quieren encontrar cuál es el peso bruto combinado, generalmente lo van a poder encontrar en la registración o el título, dependiendo obviamente de su estado. Una vez aclarada esta cuestión del peso, vamos a los permisos. Y aquí les voy a dividir todo este proceso en cuatro partes. Los divido así porque es la forma que he encontrado de explicarles a mis clientes cómo funciona todo este proceso y que ellos me entiendan con más facilidad. Ahora bien, esto no quiere decir que los cuatro pasos son obligatorios para todo el mundo. Como les vengo explicando, van a existir algunos permisos que dependiendo del peso de su vehículo es si usted tiene que obtenerlos o no. La primera parte de este proceso va a ser la creación de la empresa en su estado o en el estado donde la empresa va a radicar. Generalmente, esto se hace con el departamento de estado y dependiendo de si usted realiza la solicitud de forma correcta o no y del tiempo que su estado tarde en procesar su solicitud, usted va a recibir la aprobación de su compañía en un par de días o en un par de semanas. Una vez que usted reciba la notificación por parte del departamento de estado que ya su compañía está aprobada, entonces vamos a solicitar el tax ID o el número de identificación del empleador EIN por sus siglas en inglés. El EIN es un número que se le solicita al IRS para que su empresa pueda declarar impuestos, contratar empleados y abrir cuentas bancarias, entre otras cosas más. Este número viene siendo una especie de seguro social, pero para la compañía. Sin importar si su vehículo pesa cinco mil libras o ochenta mil libras, si usted quiere transportar interestatal, este es el primer paso a seguir. Yo sé que siempre va a aparecer alguien que va a decir que se pueden obtener los permisos del DIOT sin la necesidad de abrir una compañía y hacerlo todo a título personal y esto es correcto. Pero si ustedes van y le preguntan a cualquier abogado si es buena idea operar este negocio sin una compañía, la gran mayoría les va a decir que no es buena idea. De hecho es una pésima idea y quizás más adelante les haga un video explicándoles el por qué. Ahora bien, si su deseo es transportar a título personal, lo pueden hacer, pueden obviar esta parte de la compañía. Yo no se los aconsejo y es por este motivo que nunca menciono esta opción en mis videos. Ahora bien, volviendo a la compañía. Una vez que ya la tengamos creada y hayamos solicitado el tax ID, nos vamos a dirigir al paso número dos. Y aquí vamos a estar lidiando con los permisos federales y estatales de transportación. Estos son los que se conocen como los permisos del DIOT. Dentro de estos permisos vamos a encontrar el número de DIOT, el número de MC, el BOC3, el UCR y el seguro de responsabilidad pública. Una vez completados estos pasos, el FMCSE nos va a enviar la carta de autoridad operativa. Esta carta es el documento que establece que su compañía está autorizada a transportar mercancía en uno o más estados y sin esta carta usted no puede operar su compañía, al menos no de forma legal. Generalmente, ustedes van a recibir esta carta de 20 a 25 días después de hacer la compra del seguro. Estos pasos que les acabo de mencionar no tienen que ver nada con que si su vehículo es más grande, más pequeño, más o menos pesado. Ustedes los van a necesitar si quieren transportar en múltiples estados. Seguimos al paso número tres y aquí vamos a encontrar los permisos que dependen del peso de su vehículo. Si su vehículo tiene un peso bruto o combinado mayor a 26 mil libras, su vehículo va a necesitar una licencia de combustible IFTA y una placa interestatal IRP o repartida, como también se conoce. Si su vehículo tiene un peso menor a 26 mil libras, usted no necesita cumplir con estos dos requisitos. Si usted utiliza un vehículo que tiene un peso mayor a las 55 mil libras, en adición al IFTA y al IRP que les acabo de mencionar, su vehículo tiene que pagarle al IRS un impuesto que se llama impuesto de carretera. Si el vehículo que usted utiliza tiene un peso menor a las 55 mil libras, entonces usted no tiene que pagar este impuesto. En la cuarta parte de este proceso vamos a encontrar los permisos o licencias de peso distancia. Este tipo de permisos son requeridos solamente si su vehículo cumple con el peso que dicta el permiso. Ahora bien, es muy importante que entiendan esto. Si usted no va a transitar por estos estados que les voy a mencionar a continuación, usted no tiene por qué preocuparse en obtener estos permisos. Estos permisos son solamente para los vehículos que van a transitar por estos estados y tienen el peso que el permiso dicta. El primer estado que va a requerir un permiso de distancia a peso y los acomodo en este orden sin ningún motivo en particular es el estado de Nueva York. Si el vehículo que usted opera tiene un peso mayor a las 18 mil libras, entonces usted tiene que obtener este permiso para poder transitar por el estado. Puede ser un permiso temporal o puede ser un permiso permanente. Si usted va a pasar de mil años una vez por Nueva York, obviamente el permiso temporal es la opción más aconsejable. Pero si usted va a transitar de forma más regular por este estado, entonces la mejor opción es el permiso permanente. El segundo, tercero y cuarto estado en esta lista son los estados de Oregon, Nuevo México y Connecticut. Si el vehículo que usted va a utilizar tiene un peso mayor a 26 mil libras, usted también tiene que obtener un permiso para transitar por cada uno de estos estados. El quinto y último estado de esta lista es el estado de Kentucky. Usted solamente va a requerir este permiso si su vehículo tiene un peso mayor a las 55 mil libras. Si su vehículo tiene un peso menor, entonces no va a necesitar obtener este permiso para poder transitar por el estado. Con este último permiso que les acabo de mencionar, estaríamos cerrando nuestro cuarto paso en el video del día de hoy. Esto para nada quiere decir que son los únicos requerimientos que el FMCSA o algún estado en particular le va a exigir a su compañía, pero cuando nos referimos a permisos, al menos en la etapa inicial de la compañía, estos son los más comunes. Si usted se encuentra en medio del proceso de obtención de permisos para su compañía y desea buscar algún tipo de asesoramiento profesional para ayudarlos con estos pasos, recuerde que siempre se pueden contactar con nosotros, ya sea por teléfono, whatsapp o visitándonos a nuestra página web. Como siempre recuerden dejarme sus dudas y comentarios en la parte de abajo y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.